¿Qué es el juicio de los juicios ganados? Para los que estamos, o por lo menos tenemos, cercanía del mundo judicial, el tener casi un 80% de juicios ganados, un 77,3% exactamente, es una auténtica barbaridad. En el año 2013 se han fallado 44 juicios, ha habido 44 sentencias, de las cuales 34 han sido favorables y 10 han sido desfavorables y quedan pendientes de resolver otras 17 sentencias o 17 juicios. ¿Qué dinero se ha ahorrado el ayuntamiento o qué dinero ha ganado el ayuntamiento con estos juicios? El año pasado fue, la verdad es que, muy fructífero en este sentido y esos 40 o 34 sentencias favorables ha supuesto un ahorro para el ayuntamiento o un beneficio para el ayuntamiento de 1.803.000 euros. Y vemos cómo prácticamente se mantiene en los mismos niveles que años anteriores, en torno al, por ejemplo, 89, perdón, en el 2009 fueron 83% de juicios ganados, en el 2010 el 75, en el 2011 el 73, en el 2012 el 75 y en el 2013 estamos en el 77,3%. Una media, por tanto, en torno al 77% y la totalidad de estos cinco años de dinero ahorrado o obtenido por el propio ayuntamiento asciende a los 4 millones de euros. Sí que es cierto que indican que Segovia es una ciudad muy pleiteadora, ¿no? Es una ciudad muy litigante y una ciudad que parece que interesa el mantener los pleitos. Vemos luego cómo esa litigiosidad no se plasma en que las resoluciones sean injustas. Yo es que nunca quiero adelantar pleitos. Es decir, evidentemente, si nosotros consideramos que hay una resolución injusta, pues la recurriremos, pero no me gusta adelantar acontecimientos ni adelantar pleitos. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo, creo que hay capacidad entre todas las partes para llegar a ese acuerdo y voluntad, por lo menos por parte del ayuntamiento, también la hay. Y, por tanto, espero que no sea necesario pleitear, pero tampoco vamos a obviar el pleito si realmente consideramos que las decisiones que se tomen en cualquiera de los ámbitos de actuación del ayuntamiento puedan perjudicar al mismo, como, por ejemplo, el juicio sobre el Palacio o el Salón de Actor de la Faisanera, ¿no? Que también está interpuesto y que, evidentemente, sigue su curso y veremos cuál es el resultado final. ¡Gracias!